Soy Mariluz Congosto, me he dedicado toda la vida a trabajar, casi toda la vida a trabajar en Telefónica y Más D. Y desde hace tres años estoy en la universidad desarrollando una tesis que espero poder escribir y acabar algún día. Mariluz, ¿qué es esto de la figura del intraemprendedor? Pues es la figura de la persona inquieta que hay siempre en las empresas, gracias a la cual las organizaciones no son organismos muertos, sino que se mueven. Son las personas que tienen ideas, que tienen ganas de cambiar y que muchas veces su iniciativa no viene de arriba, sino viene de ellos mismos. Hoy en día las organizaciones están cambiando, los tiempos cambian. ¿El intraemprendizaje, la persona intraemprendedora dentro de la propia organización, lo dice, las consideras necesarias para la generación de valor dentro de la empresa? Yo creo que es importantísima, que es como te he dicho antes, lo que hace que la empresa se mueva. Porque aparte de la empresa tener sus planes desde arriba, es innecesario un impulso desde abajo, porque las personas que trabajan desde abajo son capaces de ver cosas que arriba no son capaces de ver. Y pueden mejorar muchas pequeñas cosas que si se hace desde abajo, pues bueno, la eficiencia es mucho mayor. Creo que en este momento, que la productividad es un problema en España, las personas que tengan ideas para mejorar procesos, para nuevas cosas, son imprescindibles en una empresa y añaden mucho valor. ¿Qué cualidades debería tener el buen intraemprendedor? Pues, el buen emprendedor, es justo lo que yo hablo en el capítulo de mi libro, lo que tiene que tener es mucha curiosidad para saber observar el entorno que le rodea. Tiene que tener un espíritu crítico, es decir, no asumir las cosas como son, sino analizarlas y tener su propia opinión. Tiene que tener mucho entusiasmo para poder tener energías para sacar las cosas adelante. Tiene que colaborar con las personas, no puede hacer nada en solitario, tiene que ser transparente, no tener motivos ocultos. Y tiene, pues en principio, pues son cualidades de una persona que le gusta su trabajo y que le gusta hacer cosas y que le gusta crear y le gusta tener una satisfacción personal por lo que hace. Sobre todo, son gentes de acción. Gracias. 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 Gracias.